Aló Ve Cinco, cuatro, tres Venía a mi hijo mía Ay no Ay por si te serviste que yo tengo sueños en las dos de la mañana El burro Entonces dedícate a tu casa Espérate y yo me olvido Tú miraste a la cámara Dos, uno, ay Acción Nunca me gustó Si no se tronchero Sentiris setes a fiel Corte ¿Cómo es que? Tengo que cortarte y coger uno de los pobres Pero para ti no puedo Esta es mi historia Y desde hoy Ay se me fue Aunque es lo que se está pasando Ya, deja esta prender Ay Ay ya 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 Ay 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 ya 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 Deja esta prender Ay 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 Dios Mamá 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 ¿Pero dónde vas ahora? Karina Eso es algo que no te interesa Si Ay Un poco Un poquito cansado ¿Ve? Y Jorge ¿Cómo está? Aquí está Aquí estoy Ahí sí Vale mira no estoy pensando ay no 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 lo que tu piensa pero no es posible que un por un simple hombre por un problema de eso es tan grande pero ya salga vamos a poner problema por un jugo que opes mami? por que le tenes claves en un bar? como es que por que? si me lo roban dale al que bebe ay normal ya ay no salud ay no por salud como ves? yo no hay que preparar 5,4 3,2,1 yo ya estoy terminando la negocia con los ahorros que tengo yo no pienso aumentar mi negocio te guste o no? una acción 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 queda por delante intentemos bajar esta ah perdón yo sabía que se estaba pasando a ver me voy a azotar la mano ajá vos no vas a ir a trabajar hoy? no no porqué ¿no? ¿no? me dio al libreto ja 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 4 bueno esta gente ¿pero esta es que porquería de h?". y a la y y que y pero Pero tiene que ir a hablar por teléfono. El tiene que ser notado. Espérate. Espérate. Ya, ya, ya. Ya. Es que va a ser la marica. Eso era lo que te hacía. Me moló mucho. Ya, ya, ya. Vamos a querer. Ustedes saben que comparte. Bloopers, bloopers. Ustedes saben que comparte. Soy Epifanio y este es mi historia. Cuéntalo, desengúchalo. Si no lo cuentas tú, eso lo cuento yo. Cuéntalo, desengúchalo. Si no lo cuentas tú, eso lo cuento yo.